Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 23 de diciembre. Estamos en vísperas de la Nochebuena. Felices fiestas, Feliz Navidad a todos quienes nos acompañan aquí en el estudio, a quienes nos están viendo en sus hogares, a los creyentes y a los que no son creyentes. Feliz Navidad a todos. Y yo estoy trabajando en vísperas de Navidad porque yo, y aunque esto suene demagógico, lo digo de corazón, considero que ustedes, quienes me están viendo ahora y quienes me acompañan tan generosamente aquí, son mi familia. Así que para mí, esto es compartir la Navidad con los estudios. No esperen, sin embargo, que como son mi familia, les dé un regalo a cada uno. Hoy ha venido el parapsicólogo, el profesor Senaín, el parapsicólogo cubano, el muy prestigioso, distinguido profesor Senaín. Un aplauso para él, por favor. Y han venido también para contarnos cómo va a ser el próximo año los videntes argentinos Cristian y Mirta Latina. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, no sé si están viendo hoy las noticias ustedes, pero yo quedé verdaderamente horrorizado, estupefacto. El precio de un galón de gasolina ha llegado a más de tres dólares por galón. ¿Vieron eso? Tres dólares por galón. Y entonces yo cogí el teléfono y llamé a don Francisco, que es mi amigo, y le dije Mario, esto es un escándalo. Nos están robando. Están cobrando tres dólares por galón de gasolina. Y él me dijo, hombre, Jaime, tómalo con calma. Tú sabes lo que me gasto yo cada mes en que me inyecten un galón de Botox. No es para tanto, no seas un quejumbroso, un crybaby. Pero el precio del barril del petróleo se disparó hoy a 90 dólares. ¿Vieron eso? Un barril de petróleo cuesta 90 dólares. Y lo que no saben los que compran petróleo es que cuando abres el barril, no solo pagas 90 dólares por el petróleo, sino que salta un venezolano que viene huyendo de la dictadura de Chávez. Un barril de petróleo con un venezolano incluido. Hoy paré en la cafetería de... Hay una pequeña cafetería ahí en Quibisquén que se llama El Oasis, no sé si la conocen, y pedí un café negro, un negro, un tinto. Y me dijeron, ¿se lo damos cortado? Bueno, cortado, cortado, perfecto. Son nueve dólares. ¿Cómo? ¿Cómo nueve dólares? Y me dijeron, que a usted se lo habíamos cortado mitad café, mitad petróleo. Yo pensaba que me querían en esa cafetería. El presidente Obama viajó a Hawái con su esposa, con sus dos hijas, no pudo llevar a su perrito. Y dijo, bueno, entonces me llevo a María Antonieta Collins. Y le dijeron, no. Y dijo, ¿pero por qué? Quiero ir con María Antonieta, aunque sea como una mascota. Y le dijeron, no, porque Hawái es el único estado de la Unión Americana que no permite mascotas con rabia. Laura Bozzo ha anunciado que va a publicar un libro de autoayuda. ¿Han visto eso? La famosa conductora peruana que vive en México, Laura Bozzo, va a publicar un libro de autoayuda. Laura, si nos quieres ayudar, no publiques el libro. En realidad, todos los libros son de autoayuda. Por ejemplo, yo he publicado un libro que también es de autoayuda, porque si ustedes compran mi libro, me ayudan a pagar el colegio de mis hijas. Si ustedes compran mi libro, me ayudan a pagar el parto de Silvia, mi novia, que va a ser en abril. Todos los libros son de autoayuda, realmente. Increíble, increíble. Bueno, y Ricky Martin ha anunciado hoy que no está suficientemente contento con sus dos bebés que los obtuvo alquilando a dos mujeres, ¿no? A dos mujeres, una le dio el óvulo que fue fecundado y la otra fue el vientre de alquiler a sus bebés Mateo y Valentino. Él le ha dicho que quiere adoptar, quiere adoptar. Entonces fue a la agencia de adopción, Ricky Martin, y le preguntaron más o menos cuál era el perfil del hombre que quería adoptar, porque quiere que sea otro varón. Dijo, bueno, tiene que ser guapo, tiene que ser apuesto, tiene que ser inteligente, despierto, tiene que ser seductor, tiene que ser un buen comunicador. Entonces le dijeron, bueno, según este perfil, señor Ricky Martin, lo que usted tiene que hacer es adoptar al padre Alberto. Ey, Ricky, si quieres hacerme un regalo de Navidad, adóptame a mí. Recibamos con un fuerte aplauso al parapsicólogo cubano, el profesor Senaín. Bienvenido. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme al programa. Encantado, profesor, mucho gusto. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Lo puedo tratar de tú o de usted? ¿Qué uno prefiere? De tú. De tú, nos podemos tratar de tú. Seguramente. ¿Senaín es tu nombre, es tu apellido o es un nombre...? Es mi nombre espiritual. Espiritual. ¿Tú lo elegiste? Me eligieron a través de un sueño, muchos años me eligieron y percibí esa información. ¿Quién te eligió? Los guías, los seres, los ancestros que me acompañan. ¿Dónde naciste tú? En Cuba. ¿En qué parte? En La Habana, Cuba. ¿En La Habana? ¿Hace cuánto tiempo? No en el quinto piso, sino en La Habana. ¿Cuánto tiempo? Imagínense que en 1963. ¿Y cómo saliste de Cuba, Senaín? Por la vía del Mariel. ¡Ah, caramba! Tuve la oportunidad de, como hizo todo el mundo, de buscar la forma de irse y así lo logré. ¿Tú tenías 16, 17 años? 16 años, cumplí 17 años. 16 años. ¿Y huiste de Cuba en ese éxodo masivo acompañado de tus familiares? Solo. ¿Solo? Solo. Vine a ver a mi familia, lo que es padre, madre y hermano. Ah, o sea, ¿tu familia ya estaba aquí? No. Salí solo. Yo vine a verlos 12 años después, en el 92. Y a mi hermano en el 94. Que nos reunimos de nuevo. ¿Y en qué circunstancias exactas tú te embarcaste en una de las muchas precarias, masivas embarcaciones que salieron de Cuba con el permiso de Fidel, que además las llenaba de presidiarios, de criminales? ¿Cómo es que tú te subiste con 16 años a un barco y zarpaste rumbo a la libertad? Bueno, yo tuve la suerte, primero de conocer a una persona en Cuba, muy dotada de inteligencia, y me resolvió unos papeles falsificados como de cosa mala en Cuba, porque en aquel momento si eras malo salías, si eras bueno te quedabas. Ah, o sea, esa persona te falsificó un documento de identidad y te hizo pasar como criminal. No como criminal, como no aceptado. Como maleante. Como maleante. Como un malhechor. Así, y así pude presentar. Como un truán. Como un truán. No sé, si es así, imagínate. ¿Y hay un carné de delincuente juvenil? No, no, no. No hay un carné de delincuente. Bueno, si fuera por el carné de delincuente lo tuviéramos todo, imagínate. Claro. Porque allá para vivir hay que delincuente. Pero, ¿cómo es que te falsificó? Digamos, exactamente cuál era el documento, cómo era el documento y qué desea. Era un papel, este hombre era abogado allá, y eran papeles como de las prisiones y eso. Y era un papel que decía que tú tenías más edad de la que tenías. Un papel que había estado preso y todas esas cosas. ¿Y mentías sobre tu edad? No, la misma edad. Fui un preso juvenil. Decía que tenías 16 años. Ah, pero te declaraba preso juvenil. Definitivamente. Yo por tal de irme me declaraba cualquier cosa. Pero mira, qué bueno. ¿Y puede salir? ¿Y era muy dotado este señor? El señor sí. ¿De inteligencia, quiero decir? Para mí sí. Sí. Para mí sí. No, de los otros no lo sé. No, no, yo todos los cubanos que he conocido son muy dotados siempre. Entonces no has conocido muchos cubanos. De inteligencia, quiero decir. De lo que estamos hablando. Lo que me parece notable, y esto tiene que ser una intervención de los dioses, del destino, esto estaba marcado en tus cartas, es que esta persona te haya conseguido un documento de identidad fraguado, falsificado, declarándote que había sido preso juvenil, lo cual te cambió la vida. Esta persona conoce a mis padres desde que yo tengo dos años. Incluso yo llegué a enamorarme de su hija, nunca le dije nada, fue un amor a lo platónico, y teníamos más o menos la misma edad, y él, a precio de la familia, yo le dije, yo necesito irme. Y no tengo otra forma. Y él dijo, bueno, yo voy a falsificar esto, pero corriendo el riesgo de que si sorprende, te puedes quedar preso. Y así fue. Y lo hizo bien, digamos, hizo un carné, un documento... No, hizo un papel, era un papel, yo no me acuerdo bien, hace muchos años, pero era un papel normal que decía... Con tu fotografía... No, no, era nada más que con el nombre y eso. Entonces, como allá existen los comités de defensa de la revolución, que había uno en cada cuadra, pues yo fui al comité y les dije, por favor, yo necesito que ustedes digan que yo no sirvo tampoco en la cuadra para poder irme ir. Y todo el mundo me apoyó. Increíble, ¿no? O sea, que bastaba con ir y decir, hey, yo soy preso, o he sido preso, o soy delincuente, o quiero ser delincuente, pero soy una mala persona. Entonces te decían, muy bien, subo al barco, vaya a Estados Unidos. Definitivamente, así mismo era. Increíble. Y esta es la primera confesión que hago en este programa, nunca lo había hecho antes, de cómo yo salí. Bueno, es que yo soy un... Una primicia. Yo soy como un sacerdote, como un confesor. Estamos acá en el confesionario, Senaín. Un poco abierto, pero bueno, el confesionario. Ah, ya. Bueno, porque es Navidad, es Navidad, y uno tiene que abrir sus corazones en Navidad. Cuando llegaste a Miami, ¿qué hiciste? ¿Cómo te ganaste la vida? ¿Dónde fuiste a vivir? Llegué a Miami en un mes, y en un mes las personas que me hicieron el favor de recogerme, que también me habían conocido cuando niño, se mudaron para Los Ángeles, y me tuve que ir con ellos, y estuve vagando. Un año en Los Ángeles, otro año en San Agustín, Florida, y así. Hasta que pude organizar mi vida. O sea, ¿fuiste un vagabundo más o menos cuántos años? Seis. Ajá. ¿Y eras un vagabundo que eventualmente quebraba la ley? Nunca la quebré, pero no era tampoco tan vagabundo. A mí me gustaba caminar. No, no, y tú dijiste que estabas vagando. Sí, pero no de vagabundo. Vagando es una cosa de moviéndome de una ciudad a otra. Ah, 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 ok, perdón. Nunca dormí en un parque ni nada de eso. Perdón, perdón, yo pensé que estabas no haciendo nada, pero tú... No, siempre hice demasiado. Ese es el problema. Siempre hice demasiado. Lo que pasa es que en aquel tiempo, por mucho que tú te hacía, no veías el fruto. No veías el dinero. Imagínate, a dos dólares la hora. Cuando hablamos de fruto, hablamos de dinero, ¿no? Definitivamente. ¿Y ahora ves el fruto? Sí, muy bien. ¿Estás, estás, hay bastante fruta en tu casa? En mi casa no faltan las frutas, siempre están las más. No falta la fruta. No, jamás. No falta la fruta. No, no. Porque tú vienes a descubrir que eres un parapsicólogo, ¿cuándo? Bueno, no parapsicólogo, psíquico, espiritualista. ¿Cuándo es de que nací? Sí, nací en una familia en la religión, en religiones africanas, como Yoruba. Pero es improbable que un bebé recién nacido, recién nacido, diga, soy espiritualista. No, definitivamente es imposible. Por eso, entonces, desde que nací, no. Bueno, yo nací, te dije que nací en una familia religiosa. Claro, pero ¿cuándo lo descubriste que tenías esos poderes psíquicos? A los 14 años. A los 14 años. Antes de irte de Cuba, entonces. Antes de irme de Cuba. Bueno, nos vas a contar, si nos quieres contar, cómo descubriste que tenías esa mente poderosa y dotada de unas cualidades atípicas o infrecuentes que no tenemos los demás, que somos unos tontos, pues, comparados contigo, ¿no? No, tontos no vagos, porque todos lo tenemos, los que no lo ponemos a procesar, pero sí la tenemos. Ey, es Navidad. Si yo estoy diciendo que soy tonto, no me digas encima que soy vago. Es que no me gusta que te pongan, es que no me gusta que te pongan nombretes. Es Navidad, es Navidad. Regresamos con el profesor Senaín y luego vienen los clarividentes argentinos, Cristian y Mirta Latina. Ya volvemos.